... ...y estamos en la finca que está conocida como Mueda de Abajo... ...y situados a unos 40 y tantos, 50 kilómetros de Cáceres... ...y a unos 60 de Badajoz. Yo llevo aquí en la finca, pues desde pequeño... ...sobre unos 30 años o 30 y tantos años aquí. El tipo de oveja que tenemos es una oveja merina... ...que se ha ido mejorando con el tiempo... ...una oveja que es nuestra, que es pequeñita... ...no es una oveja merina muy grande, es una oveja merina pequeñita... ...y es una oveja que aguanta muy bien... ...el tema de la sierra y el calor. El beneficio que tiene en la dehesa... ...es que hace campo, porque va repartiendo las semillas... ...y al árbol, por ejemplo, es un animal que no daña al arbolado... ...que el arbolado sigue y la flora o fauna sigue... ...no hay problema con ella. El proceso de esquilado se hace una vez al año... ...y es un proceso de esquilado tradicional... ...es un beneficio que nos da la oveja a nosotros... ...pero nosotros también le damos un beneficio a la oveja... ...porque al esquilarla... ...pues estamos quitando de... ...de que la oveja esté pasando calor... ...se le peguen parásitos, como el tema de garrapatas... ...entonces el esquilado es un beneficio mutuo... ...tanto ella nos da a nosotros, como nosotros le damos a ellas. Nuestra lana es merina de oveja merina pura... ...y es una lana que tiene unas características... ...que es una lana muy tupida... ...muy compacta... ...y una lana que tiene mucha resistencia... ...para cuando se hace el vellón y para las hebras. Hemos apostado por el cow farming... ...porque creo que es una buena referencia... ...de cualquier alimento... ...es saber su trazabilidad... ...de dónde empieza a dónde acaba... ...cuando se presenta el consumidor. Tundra bachelor de la tempuca. Hemos foulido del 해도 Chile. …como Plata ...la el tamaño de las chall asi.